Bienvenidos a este video donde vamos a aprender a sacar lo que es el ROOP. Vamos a necesitar, digamos que lo podemos hacer también en un celular, pero es preferible de un computador. Vamos a ir a Google, vamos a colocar DIAN, aparecer esta página. Me dice dirección impuesto a donas nacionales, música, solicitud, transacciones, consultar estado de ROOP. ROOP, música DIAN y portal DIAN. Vamos a darle aquí en ROOP. Aquí nos aparece esta página. Vamos a darle aquí en definir tipo de inscripción. Acá nos dice determinar inscripción ROOP, persona natural o persona jurídica, dependiendo de lo que seamos. Vamos persona natural. Acá nos dice la cédula. Entonces, digitamos la cédula. Voy a digitar la mía. El correo. Seleccionamos las cachas. Vamos a verificar y vamos a continuar. Nos dice que el documento ingresado ya se encuentra escrito en el ROOP. Hemos enviado una copia al correo electrónico registrado en este para realizar una actualización. Debo ingresar al portal. Debo ingresar al portal. Entonces, voy a agendar una cita en un punto de contacto. Entonces, a mí me acaban de enviar el ROOP al correo electrónico. Esta sería la forma de sacar el ROOP. Si vamos al correo electrónico que teníamos registrado aquí en la ADIAN, nos va a llegar al correo electrónico el ROOP. Entonces, lo vamos a abrir. Le vamos a observar. Y aquí lo podemos observar y podemos mirar el código y todo lo que necesitamos. Y lo podemos también descargar y manipular y hacer lo que queramos con él. ¿Qué pasa si no sabemos al correo electrónico dónde íbamos a enviar esto? Ahí ya nos toca hacer otro proceso. Le vamos a dar aquí en DIAN, en la principal, en el enlace principal y nos arroja todo esto. Acá vamos a buscar y vamos a bajar donde dice ROOP. Y dice usuario registrado, usuario nuevo, servidos tributarios, usuarios no registrados. Y DIB y ROOP. Entonces, vamos a ponerle usuario registrado, que es lo que nosotros somos. Y acá vamos a colocar estos datos, pero resulta que nosotros solo sabemos la cédula de documento, pero no sabemos la contraseña. Entonces, le vamos a dar aquí, ha olvidado la contraseña. Cuando leemos ahí, ha olvidado la contraseña, nos va a enviar. Vamos a colocar esto en caso de que hayamos olvidado la contraseña, recuperar contraseña. En el paso de que no sepamos el correo electrónico, les va a dejar esta página. Recuperar clave sin correo electrónico. Pasos para recuperar la clave de la DIAN con correo electrónico. Entonces, aquí nos dicen que el primer paso es entrar a esa página oficial de la DIAN. Si tenemos el correo electrónico, lo sabemos. Aquí recuperar la clave sin correo electrónico sería ingresar aquí a este enlace. Luego nos dice que, acá en este enlace nos dice, debemos solicitar una cita. ¿Qué trámites puedo realizar en la agenda de citas? Entonces, podemos que devolver a este enlace y tenemos que solicitar una cita. Entonces, colocamos aquí natural, cédula de ciudadanía, colocamos todos estos datos. Seleccione la residencia y agendar cita. En esa cita vamos a decir que se nos olvidó el correo electrónico y ya la DIAN nos va a proveer el requerimiento para poder cambiar ese correo electrónico. En caso de que ya hayamos cambiado la contraseña como mostré anteriormente y sepamos el correo electrónico. Entonces, entramos a este enlace que sería ya que lo dejo en la descripción. Para ingresar ya, porque ya sabemos la clave, nos llegó el correo electrónico, ya la cambiamos. Ingresamos al correo que ya sabemos y ya podemos ingresar. Entonces, damos acá a nombre propio. Y acá a nombre propio porque es con cédula. Colocamos aquí la cédula. Colocamos aquí la cédula y le damos aquí ingresar. Voy a ingresar a un root de otra persona, no el mío. Le damos ingresar que me dio permiso para poder acceder a él. Y acá nos dice toda la información. Nos dice mis actividades, visualizar los correos sin vencimiento, consulta de información importante para terceros, presentación, recibidos de pago, obligaciones, número de facturación y toda la información que es del root. Aquí nos dice obtener copia de root, actualizar root, vigilenciar y presentar, presentación de impuestos. Entonces, si nos dicen que debemos de actualizar el root, le damos el root, digamos información que necesitemos cambiar, que nos digan que tiene que haber un código en ese root que vamos a descargar. Le damos pues en actualizar, root. Él nos va a mandar a esta página. Y acá le vamos a dar en continuar. Nos dice usted indicará la actualización del root. Le damos continuar. Acá él nos dice que no se han encontrado borradores de actualización. El sistema generará un borrador. Entonces, al lado izquierdo dice mis actividades, tablero de control, administración de cartera, autogestión, bandeja de salida, garantías. Esto no lo vamos como que a tocar. Le damos aquí en continuar. Y aquí nos dice hoja 1 es la identificación y la ubicación suya. La hoja 2 es organizaciones y constitución. La 3, representantes. La 5, revisor contador. La 6, establecimientos. La 7, continuación estado de empresa. Si le damos identificación y ubicación, le damos ahí y le damos en cargar documento. No es que lo vamos a subir ahí del computador. No. Él va a cargar el documento y nos va a habilitar para poder hacer otros datos. Entonces, nosotros aquí podemos, únicamente, lo que si no podemos corregir, digámoslo así, es la cédula. La fecha de expedición no la podemos corregir. El lugar, el país, el departamento, el código del municipio de Nacimos y el nombre. ¿Dónde conseguimos los códigos? Los códigos los voy a dejar en la descripción. Voy a dejarla en Google, también se puede conseguir. Acá tenemos los códigos que podemos colocar. Por ejemplo, esta persona colocó el código 9200. Y si bajamos acá y buscamos el código 9200, dice que son actividades de fuego de azar y apuestas. Y esa persona es esa actividad que ejerce. Colocó también el 6399. El código 6399, vamos a observar a qué corresponde. Ese código es de otras actividades de servicios de información. Entonces, debemos de buscar nuestro código a la actividad económica que nosotros, según la actividad económica. Bueno, hay una infinidad de códigos y información en Google con sus respetidos códigos que no tienen como perderse. ¿Cómo se cambia el código? Cuando ya averigüen el código, muy fácil. Le damos ahí, seleccionamos, le damos aquí en ayuda y le damos en limpiar y el borro el código. Luego, vamos aquí a bajar, aquí para colocar el código, otro código. Vamos a bajar un poquitico. Y por decir algo, si vamos a colocar ese otro código en ese, elija el valor para la actividad económica. Le damos ahí. Observen que ahí se me desplegó esto. Entonces, aquí ustedes van a copiar, digamos que aquí dice por código. Entonces, como ustedes ya saben, el código que encontraron en Google lo van a colocar ahí. Si es por código, le dan en buscar. Por nombre también. Digamos que por código. Si tenemos que aquí el código 581, entonces le damos ahí. 581, le damos en buscar y nos dice que el 581 corresponde a diferentes actividades económicas como son la edición de libros. Y vamos a ver si tiene relación. Edición de libros. 580, edición de libros, efectivamente. Aquí nos dice que, bueno, entonces le volvemos a dar aquí, le damos acá, por código 581, buscar. Entonces, si es edición de libros, entonces lo seleccionamos. Si es esta edición de trabajo, y ahí miren que se coloca el código. Vuelvo a repetir cómo se cambia el código. Supongamos que este es el código que queremos cambiar. Lo seleccionamos. Le damos en ayuda. Luego le damos aquí en limpiar. Se borró el código. Volvemos nuevamente, lo seleccionamos. Le damos nuevamente en ayuda. Bajamos y aquí dice, elija un valor para la actividad económica. Le damos ahí con el mouse. Se nos despliega esto. Le damos en código. Y como ya sabemos el código que hemos buscado en Google, según nuestra actividad, colocamos el código. Si es, por ejemplo, 581, le damos buscar. Y él nos arroja todo esto y seleccionamos la que sea de nosotros. Por ejemplo, trabajos de edición. Si esa es, entonces colocamos esa. Lo digo que actividad secundaria no puede ser igual a la actividad principal. Tiene que ser diferente. Otras actividades. Si tenemos otras actividades, también lo podemos colocar. Ocupación. Esta persona colocó el código 53. Colocó 5341. Y vamos a ver de qué es el código 5341. Vamos a buscarlo por código. 5341. Vamos a darle a buscar. Es de vendedor de refrescos y teatros. Es el código que esta persona colocó. Luego, número de establecimientos. Digamos que indique el número de establecimientos de comercio de agencias sucursales de ustedes o que usted posee la información de cada uno de los establecimientos en la hoja del RUN. Acá, ya todo esto de arriba son datos personales que, digamos, se pueden cambiar, pero no es recomendable, digamos, cambiarlos si están correctamente. Digamos que lo que es la cédula, eso sí no se puede cambiar, pero lo que es la dirección y otras cosas así se pueden cambiar. Acá, obligaciones aduaneras, exportaciones, también pueden llevar acá lo que es sus códigos y su información. Pero esto, como no lleva para la persona que se está haciendo esto, no hay necesidad. Entonces, acá, digamos que sigamos aquí atrás porque vamos a guardar esto. Ahora vamos a mostrar cómo se guarda identificación, organización y constituciones. Vamos a cargar el documento nuevamente y el documento se carga. Aquí vamos a colocar más información si necesitamos colocar más. Número de identificación. Esta persona no tiene mucha información, solo la primera hoja. Cuando ustedes modifiquen algo, como, ah, para guardar los cambios, muy fácil. Aquí dice borrador, aquí dice continuar actualización, aquí dice enviar, aquí dice ir a formalizar y aquí dice documento para impresión. Ahora, debe antes de guardar el documento, generar archivo PDF, dice ahí. Aquí dice salir de pantalla inicial. Entonces, para generarle ese PDF, le podemos dar aquí envía, pero acá nos sigue saliendo esto. Entonces, vamos a darle a este otro. Aquí dice, para poder actualizar otra hoja, debe primero guardar el documento. Entonces, vamos a darle aquí en borrador. Cuando leemos en borrador, dice que el documento ha sido generado con el número 148023. Ese número lo podemos copiar, o sea que le damos aquí primero en borrador. Luego le damos aquí en envía. Entonces, dice que recuerde, después de enviar no puede realizar ninguna modificación. ¿Está seguro de enviar? Sí. El documento fue enviado con éxito. ¿A dónde fue enviado? Al correo electrónico. Al correo electrónico donde se envió. Se está formalizando el documento. Esta operación puede tomar un tiempo para... Por favor, espere. Ese documento fue formalizado. Le damos en guardar. Y ese documento se va a abrir ahí como una especie de... No como el documento en sí, pero sí se va a abrir como una especie de documento. Entonces, ya esto, todo esto, como anteriormente mostré, cómo se puede descargar esa actualización que hemos hecho al correo electrónico. Entonces, así es como se puede hacer la configuración y la modificación del root. Es muy fácil. Espero les haya servido este tutorial. Eso es todo.